Hello Morchis, Morchis, sé que mi frente está un poquito brillante, Morchis, sé que mi pelo está raro, pero así somos, ok, y me veo raro, pero no importa, Morchis, yo sé que no te he traído los noticieros como siempre te los traigo, que te los traigo con la mano, Morchis, pero te lo tengo, no importa el producto, sino, esto es porque está así, ya, no importa el orden, sino el resultado, Morchis, ok, en el día de hoy vamos a hablar de un rumor que me pasó una seguidora, y me dijo que por favor lo harán en un video, y yo, bueno, Morchis, no se estrenó capítulo de la Kim Porche, después hablemos del rumor, y es que a parecer Bryce supuestamente está muy en conjunto a otro chico, según la seguidora, esto es una teoría que tiene ella, ok, y ella dice que si esa es mi toalla, ¿algún problema con mi toalla? ¿no? ok, gracias, entonces, Morchis, ya no tengo acné, bueno, ya, Morchis, ya que yo me, yo tengo un distractor en mi mente, ok, yo tengo un distractor en mi mente, entonces, entonces, ella me dice que generalmente cuando uno va a comenzar un nuevo proyecto bielístico, entonces uno pasa muy juntos a personas, ejemplo, Air Santa, un día simplemente comenzaron a subir videos juntos, y salió Air Santa para una nueva serie, entonces ella me pasó este captura, y aquí te dejo el mensaje, y me dijo que Bryce estaba viendo muy junto con este chico últimamente, y que entonces al parecer de pronto en el futuro tendré un proyecto con él, o un proyecto biel, debido a que cuando tú inicias un nuevo proyecto biel, o vas a iniciar un nuevo proyecto biel con alguien, pues te vas viendo junto a esa persona muy paulatinamente, y recordemos que también, Win, si no estoy mal, acaba de iniciar otra serie, y no había Bride por ahí, entonces, tú sabes que de los dos, Bride siempre es el más demandado en temática, bielística, porque ajá, temática de marketing, entonces, no sé, de pronto a Bride se le abrió la puerta, basándonos en la teoría, no se vayan a poner canzones, de pronto Bride le salió un futuro proyecto y quiere incluir una nueva pareja, ¿qué va a ser positivo o negativo? no sé, esto es una teoría, no me voy a poner aquí a debatir, simplemente, si acaso se han visto, que supuestamente son una couple, y ahora es normal ser multi-couple, o tener varias parejas, me explico, entonces, no sería de extrañar que alguno de los dos, esté con otras parejas en su futuro, o muy cercano, probando nuevos proyectos, mores, no se le pongan tóxicas, ni nada, aunque, si la teoría resulta ser cierta, y Bride, si no es con este chico, y es con otro chico, y tiene más series, biel con otros chicos, no sé cómo le afectaría al fandom tailandés Bridewind, porque uno de los fandoms más grandes tailandeses en temática biel, entre esos está el Bridewind, y recordemos cómo son de tóxicas allá, así que yo me imagino ya la guerra que habría, sería como cuando sí se metió con Zen, y eso era revuelo, 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 pero bueno, Morchis, básicamente ha sido eso, yo quería hacerte la reacción de Kim Porch, pero marica, no, no se pudo, ese es mi Discord, ¿algún problema? Morchis, yo tengo un Discord de la gente, pero eso nunca se usó más, si quieres lo reactivamos, entonces, Morchis, coméntame qué opinas de esta teoría, si tú también la has venido a ver, viendo a Morchis, y bueno, esperando a Kim Porchis, yo quería ver mafiosos dándose por el culo, pero no puedo ver mafiosos dándose por el culo esta noche, así que no importa, los amamores que pasen buena noche, me comentan qué opinas de la teoría, y si llegas a ser cierta, cómo sería la guerra entre la nueva pareja de Bride, y las personas que siguen el Bridewind, porque esas las tóxicas de ellas siempre son a mí, por data, llegamos a 200 mil en Instagram, Morchis, un buen inicio de semana, porque yo como nunca casi usé Instagram, y a veces veía que bajaba, que subía, y yo, bueno, pero 12 mil, saoco, papi, saoco, bueno, Morchis, los amo, bye.